¿Te llamó la directiva en estas últimas horas para ver cómo sigue este tema? Sí, sí, me llamó ayer Matías, Marcelo, Roberto Álvarez, me han llamado la gente del club, ¿no? Pero bueno, la verdad que pasé un momento feo que no se lo deseo a nadie, más estando ahí mi señora, los nenes, uno no sabe qué es lo que podría llegar a pasar en ese momento, pero bueno, la verdad que un momento que no fue muy grato, ¿no? Juan, ¿nos podés contar qué pasó? Porque se han hablado tantas cosas, ¿nos querés contar específicamente qué es lo que ocurrió? No, no, fue solamente por una camiseta que yo ahí no la tenía, había quedado que en la semana se la llevaba, pero nada más, digamos, no es un tema para, digamos, si bien pasó lo que pasó, todo lo que se está diciendo, pero yo tampoco la quiero hacer tan larga, ¿viste? Porque, digamos, yo lo que quiero es tranquilidad, ir a entrenar, dedicarme a lo que estoy haciendo, que mi familia esté tranquila y no seguir echándole leña, ¿viste? A esto. Está bien que lo aclares porque ayer, después del partido, Tony envió un correo electrónico aclarando la situación porque había trascendido como que no querías volver a San Lorenzo y eso preocupó al simpatizante. Lo que pasa es que, digamos, en el momento te pasan muchas cosas por la cabeza. Yo estoy sincero, yo desde que salí hasta allá, hasta que llegué a mi casa, venía con unos nervios, no te iban a estar mintiendo, las patas me temblaban como loco, pero bueno, uno quería llegar a la casa, estar acá, estar tranquilo con la familia y no querer salir de acá, pero la realidad es que el llamado de Marcelo, Matías y los demás dirigentes me dieron tranquilidad para que uno pueda descansar tranquilo, así que seguramente mañana a la mañana me presentaré nuevamente a entrenar y bueno, también le tengo que estar agradecido del apoyo a mis compañeros que también me han llamado.